¡Ay, mamacita! ¡Qué casualidad que nos encontramos hoy en este día! Si vieras anoche soñé distinto que me acariciaba y me despertaba con tus amores ¡Qué casualidad! Encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo que no te miro como se ha estado si viera ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Qué casualidad! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita!